Estoy bien loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato y entre más grito de dolor y oro por él Días de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer En una mesa salpicada de licor Están los vidrios de una copa que rompí, mi llanto amargo se confunde con el vino Pero que importa mientras tu amo por ti Estoy bien loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato y entre más grito de dolor y oro por él Días de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer Dormí borracho y borracho de suerte No sé si el sol se mete, acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se les garran Desorientado sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato y entre más grito de dolor y oro por él Días de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer